Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí con Café con Boca, con Milagro Salazar y quien les habla, Carla de Les Moro. Y hoy nos visita el Procurador Anticorrupción, Amado Enco, a quien le damos la bienvenida. Y gracias por venir a la tercera edición de Café con Boca. Muchas gracias a usted por invitación. Bueno, doctor Enco, nosotros queríamos saber cómo ha recibido usted la presencia del señor Sobana Valerese como nuevo ministro de Justicia. Porque él había adelantado, digamos, alguna opinión en relación a, por ejemplo, el caso del presidente Fukumori y se mostró a favor del indulto, ¿no? Bien, yo creo que este, a ver, voy a tratar de ser lo más objetivo y técnico posible en este tema, ¿no? Por la función que cumplo. No común, pues la propiedad recibe con mucha expectativa la designación del señor ministro Eresi, ¿no? Bueno, porque hay mucho que hacer en el tema de la lucha contra la corrupción y en lo que corresponde a la Procuraduría. Tenemos una serie de necesidades que creo que es importante se vean satisfechas a fin de seguir, ¿no? En esta lucha constante de defender los intereses del Estado frente a tantos casos de corrupción que existen. Así que nosotros esperamos que el tema anticorrupción esté como punto número uno en la agenda del señor ministro, que como bien creo que también lo ha referido y lo ha manifestado públicamente en su mensaje a la Nación, este, el presidente de la República, Martín Vizcarra. Así que esperemos que en los próximos días de repente pueda darse alguna reunión en la que podamos exponerle los avances en la Procuraduría, las necesidades que tenemos. ¿Cuáles son esas necesidades puntuales, por ejemplo? Fíjese, a ver, toda voluntad política de querer enfrentar la corrupción implica dotar de recursos, de herramientas a los operadores, a quienes nos encargamos de hacer este trabajo. Y la Procuraduría afronta en este momento un problema importante, serio, que tiene que ver con la insuficiencia de recursos económicos. En este momento contamos con un presupuesto menor al que asignaron el año pasado y mucho menor al que asignaron en el año 2016. En el 2016 la Procuraduría manejaba un presupuesto de 15 millones y para este año estamos en 11 millones y pico. Imagínense, o sea, no se entiende cuál es la lógica de la asignación de los recursos. Si es que la carga procesal por caso de corrupción ha aumentado, necesitamos tener mayor despliegue a nivel nacional, abogados mejor pagados también. Hay una serie de aspectos logísticos que cubrirán las distintas sedes que tiene la Procuraduría. Somos 37 oficinas a nivel nacional, la corrupción se encuentra descentralizada, son más de 36 mil casos, 9 mil casos más que en el año 2016. Entonces la asignación de recursos es urgente. Nosotros hemos formulado una demanda adicional de presupuesto de 6 millones que se encuentra actualmente en el MEF. El anterior ministro de Justicia mandó el requerimiento al MEF y esa demanda adicional tiene que ser atendida. En esta lógica de lo expresado políticamente por nuestro máximo representante, de que la corrupción es un problema al que hay que enfrentarlo como tema número uno en la agenda. Entonces esa es una de las necesidades. Yo creo que es la fundamental. La otra es proceder inmediatamente con la designación de los procuradores que nos faltan. Faltan cubrir dos plazas de procuradores adjuntos a mi despacho. Esta Procuraduría contaba con un procurador nacional, que en este caso me corresponde por ahora ejercerlo a mí, y tres adjuntos, pero falta la designación de dos adjuntos que renunciaron a inicios del año 2017. Y a nivel nacional nos falta completar ocho plazas de procuradores descentralizados anticorrupción en regiones fundamentales. Me refiero a Piura, por ejemplo, Trujillo, Cajamarca, Junín, Loreto. O sea, son regiones que tienen una alta carga de casos de corrupción y es importante que la Procuraduría tenga su representante, su procurador descentralizado en esta sede. ¿Y por qué se ha dejado de nombrar a los procuradores en estas regiones y a los adjuntos que usted menciona? ¿Cuál ha sido el principal problema ahí? Fíjese, los requerimientos de parte de mi despacho han sido constantes, ahí tengo los oficios. ¿Desde cuándo usted viene solicitando? Desde que empezó mi gestión, porque yo ingresé a fines del año 2016 y yo encontré ya a nivel descentralizado, por ejemplo, plazas vacantes de procuradores en siete regiones, en siete sedes. En consecuencia, desde ese entonces hasta el momento no se ha designado a los procuradores descentralizados anticorrupción que faltan. Y eso también lleva consigo que empecemos con un proceso de fortalecimiento y de reestructuración en el sentido de la homologación o las mejoras remunerativas. No es posible que un procurador descentralizado, por ejemplo, esté ganando seis mil soles en este momento y que tenga que enfrentar casos complejos, casos emblemáticos de su región. Entonces, para eso se necesitan los recursos económicos. Y además, este año precisamente estamos en un contexto electoral, un proceso de elecciones regionales y municipales en donde posiblemente también puedan haber casos vinculados a futuros candidatos que la ciudadanía necesitaría conocer y que desde el Estado precisamente se proteja ese derecho de que la gente pueda saber que el Estado está tomando medidas frente a casos de corrupción en el que podrían, no sabemos, estar vinculados de repente personajes políticos que quieren entrar a la contienda electoral este año. Y no solamente eso, sino también estamos en un proceso de reconstrucción por los efectos nefastos que dejó el fenómeno del niño en el norte del país. Y eso implica la inversión de más de 20 mil millones de soles, que como bien lo ha referido también el señor presidente, se ha avanzado muy poco. Es decir, falta la mayor parte de inversión de estos recursos en otras infraestructuras. Eso significa posibles riesgos también de corrupción en el norte del país. Y es donde precisamente nos falta, por ejemplo, la designación del procurador descentralizado en Piura y en Trujillo. Entonces, sí, es verdad, creo que es un año en el que hay que estar preparados como operadores del sistema de justicia para poder contrarrestar los posibles actos de corrupción que vayan a dimanar tanto del proceso de elecciones a gobiernos regionales y municipales como también la puesta en marcha de estos procesos de licitación o concursos públicos para recuperar al país los efectos del fenómeno del niño. Entonces, eso significa invertir. Pero es bueno invertir en la lucha contra la corrupción. Imagínese, el promedio anual que ha estimado la Contraloría y la Defensoría del Pueblo también lo ha hecho público, es que el Estado peruano se afecta anualmente en un promedio de 12 mil millones de soles en temas de corrupción. ¿Se nos cifra bien? Así es. Yo creo que es una buena inversión que el gobierno pueda atender las necesidades de las instituciones que se encargan de enfrentar este fenómeno. Y me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional, en la Dirección Especialista Anticorrupción, en la Procuraduría, que somos el brazo legal, el que defiende los intereses del Estado en todos estos procesos, que como me insisto, son procesos complejos. O sea, enfrentar delitos de corrupción, de lavado de activos, drogas, por ejemplo. O sea, son delitos muy graves y muy complejos de investigar y se necesita tener abogados competentes, capacitados, bien remunerados, con todo el medio logístico necesario para poder enfrentar y contrarrestar también la defensa técnica por parte de quienes se encuentran procesados. Que, dicho sea, de paso recurren siempre a buenos estudios de abogados. Entonces, es importante fortalecer a la Procuraduría para que pueda hacer bien su trabajo. Doctor, ¿cómo va a quedar el tema de los llamados Mamani-Videos? No, Mamani-Audio, ¿no? Mamani-Audio, lo que ni videos. Usted pidió que el congresista Mamani entregara todo lo que tenía, pero fue lo que el congresista en ese momento no ha entregado nada. ¿En qué terminó ese asunto? Además, porque como periodistas todo el tiempo recibimos información de que está circulando un nuevo audio, un nuevo video. Es como la ruleta del audio, del video como un juego político perverso, porque finalmente es como... se usa como una herramienta de presión en muchos casos. Y entonces, ¿cuántos videos, cuántos ojos tiene ese señor Mamani? Yo les decía, el mundo tiene una productora especial porque está subtitulado, o sea, es tan profesional, casi como Netflix. Bien, como ustedes saben, la Procuraduría formuló una solicitud directamente al señor congresista Mamani a efectos de que entregue estos materiales de audios o videos que pueda tener en su poder sin editar a efectos de que las investigaciones se realicen con toda profundidad. El señor congresista ha manifestado, o sea, ha mandado un documento a la Procuraduría Anticorrupción manifestando que dicho material lo entregara directamente al Ministerio Público. Y está bien, porque en realidad es ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía encargada de investigar estos casos a los que hay que hacer llegar todo tipo de evidencias, indicios, pruebas. Entonces, estos videos o audios ya no le pertenecen al congresista Mamani. En tanto existe una investigación por serios delitos de corrupción de funcionarios, estas pruebas pertenecen a la investigación. En consecuencia, tienen que estar bajo el dominio de la Fiscalía a cargo en la investigación. Si el señor Mamani no entrega este material, pese al requerimiento que le han formulado la doctora Cesenaro, que es la fiscal a cargo de un grupo de investigaciones, y el propio fiscal de la Nación, que ha abierto una investigación preliminar al respecto y le ha requerido formalmente también la entrega de estos indicios, de estos elementos, dándole un plazo de 48 horas, que entiendo vencería el día de hoy. En consecuencia, él está en la obligación de hacer entrega de estos materiales. Si no lo hace, se expone a que pueda ser denunciado por otros delitos, además. Ahora, también, entregar este material y también, imagino, doctor, explicar con quién hizo esta grabación, quién lo ayudó para hacer todas estas grabaciones. Es poco realmente sostenible pensar que lo hizo solo, que no tuvo cómplices. En ese momento, él tiene la obligación de contribuir con las investigaciones a cargo del Ministerio Público y en la declaración testimonial que se le ha programado para que él pueda deponer y dar su declaración, él tiene que decir toda la verdad, colaborar con la justicia, brindar toda la información para efectos de un debido esclarecimiento de los hechos, develando fechas, nombres, lugares, conversaciones, contenido en las conversaciones. Esa es la obligación que tiene el congresista. Contribuir con la justicia es el deber de todo ciudadano, pero más todavía de quienes ejercemos una función pública. Así que esperamos que el congresista colabore decididamente con las investigaciones para que podamos llegar a saber el fondo del asunto, conocer la verdad en su real dimensión. Porque esta es una investigación preliminar que, a juicio de la Procuraduría, recién comienza y que podría atraer eventualmente a otro tipo de personas involucradas en estos hechos. Sí, doctor Enco, también queríamos comentarle un caso que está de alguna forma relacionado a todo lo que ha salido a la luz por el caso Lavallato, que es el gran caso que está marcando, digamos, en los temas de corrupción, por lo menos en los últimos, desde el 2016 en adelante en el Perú. Nosotros en Convoca publicamos una historia relacionada al inmueble en donde Jorge Barata, ex representante de dólares en el Perú, asegura haber entregado medio millón de dólares a favor de la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2016. Este es un inmueble ubicado en San Isidro, que le pertenece a la hija del ex ministro Fujimorista, Efraín Goldenberg, y que en esta nueva entrega, publicación que hemos hecho en Convoca, hoy es un reportaje del periodista Oscar Libón. Se revela que el Banco Santander, el Banco Español, le vende a la hija de Efraín Goldenberg esta vivienda cuando Goldenberg, como ministro de Economía, firma un convenio de estabilidad jurídica a favor del banco para no pagar impuestos. Esto fue, entonces, esta operación de compra y venta y la firma de estos convenios de estabilidad jurídica se firman entre 1990 y 2000. La pregunta es, ¿estos hechos pueden ser investigados por la Procuraduría Anticorrupción? ¿A quién le corresponde, en todo caso, una investigación de hechos que ya pasaron, bueno, hace más de una década y que, o se trata de hechos que prescribieron o se tratan de hechos que pueden ser investigados? Aún cuando la información que refieres es importante, trascendente y creo que es un dato que necesariamente tiene que ameritar ser introducido dentro de las investigaciones que se llevan en el contexto del caso Lavallato, me voy a excusar, en realidad, de profundizar mi opinión sobre el tema, por cuanto no es mi Procuraduría la competente para poder manejar estos casos, pero creo que, siendo la fuente de la información, en este caso el señor Barata, creo que es un dato relevante que esperamos sea meritovado debidamente dentro de la investigación que se sigue en torno al caso de lavado de activos de Keiko Fukimori. Claro, lo que pasa es que toda la operación de compra y venta, claro, no ha sido relatada por Barata, esa información propia que nosotros hemos recabado, registros públicos, obtenido la información, los documentos del MEF, esa información que el único dato relacionado a Barata en este caso vendría a ser la confesión de que ahí se entregó el inmueble, perdón, el dinero en este inmueble, en ese inmueble y la historia trata como contar cómo es que, de quién es este inmueble, cómo es que se adquirió el inmueble y en qué contexto es que, digamos, se la compra y venta, ¿no? a través de este banco que se beneficia de un convenio de extranjera jurídica. O sea, lo que quiero decir es que hay documentos oficiales, hay hechos concretos corroborados. Si es posible separar los hechos vinculados al tema de la sospechosa forma de adquirir este inmueble, de los hechos que eventualmente deban ser investigados en el contexto del caso Navayato, la Procuraduría de Colosión va a analizar la información que acabas de manifestar, habida cuenta de que podríamos estar ante un posible delito de lavado de activos, lo digo incondicional, porque habría que verificar la información. Siendo este un delito grave, habría que también verificar si es que no habría operado acá la prescripción. O sea, pues es un delito grave que tiene pena muy elevada. Pero sí, es un dato interesante que creo que amerita ser tomado en cuenta para poder indagar si estaríamos ante un hecho de relevancia penal. Doctor, finalmente queríamos recoger también su opinión acerca de esta propuesta para que la Contraloría también pueda entrar a investigar en el Congreso. Porque bueno, decían que los congresistas estaban, o el Parlamento no estaba, digamos, dentro del ámbito de investigación que podía hacer la Contraloría. ¿Qué le parece a usted de eso? Yo creo que, o sea, a ver, la naturaleza de una fiscalización es precisamente que quien te audite o quien te fiscalice sea un ente que sea externo a tu propia entidad, ¿no es cierto? Y por esa razón es que me parece muy saludable de que la nueva ley, la que hace una serie de modificaciones a la Ley de la Contraloría General de la República, permita ya que los socios, por ejemplo, dependan directamente de Contraloría y no de las instituciones a quienes supuestamente hacen las auditorías o las investigaciones. Y creo que todas las instituciones del Estado, en mi concepto, deberíamos estar sujetos a ese control por parte de la Contraloría, sin excepción alguna. Esa es mi opinión, digamos, estando a la lamentable experiencia de casos de corrupción que se encuentran generalizados en la administración pública del Estado peruano. Es decir, somos un Estado, un país en el que la corrupción se ha puesto por encima de otro tipo de problemas en el número uno. Entonces, frente a eso, creo que hace bien que quienes realicen las auditorías, las fiscalizaciones del gasto público, del control de los recursos públicos, del manejo de la cosa pública, sean órganos externos. En ese sentido, considero que en el caso del Congreso no debería estar exento a que sea más bien un auditor externo, por este caso, por parte de la Contraloría quien ejerza las labores de fiscalización. Esa es mi opinión técnica, digamos, al respecto. Los plazos de la Contraloría deberían llegar a todos, sin excepción alguna. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle que haya venido aquí a esta tercera edición de Café con Boca a haber sido las declaraciones del Procurador Anticorrupción, Amado Eco. Gracias.